Ay si pa'l mundo no nos conocemos Y tus amigos andan especulando Ya sospechan estos amores nuevos Y ando re loco por publicarlo Pero hay una cosa que me lo impide Y es que tus padres no estarán de acuerdo Que es un muchacho que venga de abajo Y a ti enfrentarlo te llena de miedo Ay tal vez no sea de tu misma sociedad Pero el corazón no pregunta si soy Yo sé que problemas te puedo causar Pero yo solito peleo por los dos Si lejos, muy lejos te fuiste a estudiar Y a mi no me importa coger un avión Yo compro un tiquete pa' irte a visitar Y hacia Palachino o para Nueva York Me sentí un extraño esos cuatro días Que por tu mamá me dejaste de hablar Y aunque terminamos volvimos a hablarnos Y esta vez es para de la sociedad Si ya has intentado hablar con tu familia Y hasta te prohibieron estar donde estoy Y hasta te has volado pa' verte conmigo Que bellos recuerdos que hay en Nueva York Tal vez no sea de tu misma sociedad Pero el corazón no pregunta si soy Yo sé que problemas te puedo causar Pero yo solito peleo por los dos Perra only Eitan 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 Gómez Lo de Reyer Eso sí sabe El Gato Soto Y el Negrito Solano Barranca R.K. Enchollao, enchollao Tael y Tarek, Renel, los de Cristian y Tiara Luis Carramos, Pachi y Alvarito Roque Me saludan al Dr. Roberto González en medallo Hoy amigo en el pitufo López, Carlos Martín Tatiana Montes en Cartagena y en Santa Marta Ángel Barranco, reserva tu cabaña Puro Chirrimeiter Oye Chabeles, saludenme a Carlos José Muchaño, Yonaira y Jaron Verrano Hoy Alejandro Batista y Pimpio Espino en un plato Pero hay una cosa que me impide Y es que tus padres no estarán de acuerdo Que es un muchacho que venga de abajo Y a ti enfrentarlo te llena de miedo Ay tal vez no sea de tu misma sociedad Pero el corazón nos pregunta si soy Yo sé que problemas te puedo causar Pero yo solito peleo por los dos Si lejos, muy lejos te fuiste a estudiar Y a mí no me importa coger un avión Yo compro un tiquete para irte a buscar Ya sea para la China o para Nueva York Bendita las fotos que no se publican Y los amores clandestinos Oye Andrés y Nando Quique Molina En la mano de Dios Oye Longuita Ramírez El Negrito Molina y Ángel Rojero En Pueblo Nuevo Ahí se lo va a ir a Luis Camacho El mejor de Colombia José Cervantes Quique a Camacho El caballo Y Rique y John Ritón Esos son los RR Junio el Coronado El Profe Y Leto saliendo el KR ¡Gracias!